... Las Fuerzas Armadas trabajan por nuestra seguridad en diferentes zonas del mundo. A miles de kilómetros dan lo mejor de sí mismas día tras día por nuestro bienestar. Desde allí también celebran el 12 de octubre, la Fiesta Nacional. Un día que es de todos los españoles. En colaboración con la comunidad internacional, cumpliendo nuestra misión 24 horas al día, 7 días a la semana. Un moro insecto distorca siempre que nos piquen. Contribuyendo a la seguridad de nuestros conciudadanos más allá de nuestras fronteras. Aquí estamos con mi equipo poniendo en práctica los conocimientos adquiridos mediante el aprendizaje, la preparación y la experiencia. Desde el Líbano, cumpliendo los compromisos de España con la comunidad internacional, deseamos que este 12 de octubre sea un auténtico día de Fiesta Nacional. Fiesta Nacional Fiesta Federal